Pisis, a mis amigos, me da mucho gusto ver a nuestro productor, pues es que parece un hombre de 70 mil años, ay, caminando, ánimo, porque en los Pisis hay gente que sufre mucho, y hablando de Pisis, está exactamente pasando, fíjense, heridas del alma, heridas físicas, heridas de soledad, de abatimiento, a veces nuestras actitudes, ¿verdad?, cubrimos ciertas áreas por decir, bueno, pues trabajo y mi pesar es mi karma, el karma más grande, ¿saben dónde está?, en la carta astral donde aparecen los planetas retrógras, y en este caso es Neptuno, es una bolsa de gas de hace 8 mil millones de kilómetros, pero aún así influye, porque está con Venus y hace aspectos de traición y de limitación, y este signo, que como que no lo toques con un alfiler o lo toques mal, uy, se sublima más que un compañero que conozco aquí, entonces, nada más, Pisis, cuidado en la casa, nuevas relaciones, mantén la que tienes, porque si tienes cantidad, desmejoras la calidad, me salió bien, ¿verdad?, y es que sí,